El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Juan Carlos León Montes, informó este lunes 28 de junio del 2021 que ya hay capturados por el asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, tras hechos ocurridos en Paso del Comercio, nororiente de la ciudad. El general indicó que estas personas fueron ubicadas en el mismo sector de Paso del Comercio, donde se realizaron una serie de allanamientos. Allí se dio con la captura de alias El Caleño, alias La Negra, alias Cristian y alias Aguirre. Destacó que en el dictamen de medicina legal se estableció que el cuerpo del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez presentaba heridas de arma blanca, quemaduras con ácido y lesiones ocasionadas con arma de fuego. Fue arrojado al río Cauca, donde cuatro días después se halló su cuerpo. El general León precisó que los detenidos hacen parte de una banda que delinque en Paso del Comercio y estaban infiltrados en la primera línea de las manifestaciones, desde el 28 de abril cuando comenzó el paro nacional. presentan también antecedentes por varios delitos, como tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. presentan también antecedentes por varios delitos, como tráfico de estupefacientes. presentan también antecedentes por varios delitos, como tráfico de estupefacientes.